Habitantes del poblado La Esperanza piden al gobierno municipal contemplarlos en forma urgente con un paquete de focos para sustituir al menos 30 unidades que se encuentran averiadas desde hace tres meses, lo cual sin duda los ha dejado en penumbras y bajo tensión a las familias que prefieren ya no salir de sus hogares. José Alfredo Tzuek, exdelegado de la comunidad en mención, dijo que a pesar de las solicitudes no han tenido una respuesta satisfactoria. Mientras tanto, la gente atraviesa por una de las peores condiciones de vida al no contar con iluminación. O sea, ahorita no hay focos. ¿Qué le pasó al presidente, al gobierno? ¿Ahorita no hay focos allá? No hay, hay como cuatro meses ahorita que no hay. Ya lo han solicitado, no hay ahorita. ¿Y qué le pasó al gobierno? ¿Cuántos focos requiere? Pues como 60, 30, 40, no, está igual pero más o menos que no hay ahorita. Lamentó que los gobiernos pasan y las comunidades siguen en las mismas condiciones. El alumbrado público ha sido su principal problema que no se atiende al 100%. Después de quema rápido, creo que bajo la potencia, ¿no? Pero a veces que no hay, este, que no ha quemado. Hay muchos, este, chamacos, señoras que tuvimos feo a comprar en el 100%, pero sin corriente no hay, o sea, sin alumbrado público no hay. Todos los calles están. Finalizó exhortando al presidente municipal José Valadez para tomarlos en cuenta en este 2017 porque en realidad la gente sí requiere de los apoyos porque temen a sufrir picaduras de animales o cualquier otro incidente al no contar con iluminación suficiente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.